¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Buenas bolas, Chuchito! ¡Buenas bolas, Chuchito! ¡Anda para arriba, chamacos! ¡Dos! ¡Bien, Chucho! ¡Bien, Chucho! ¡Jueganlo! ¡Que ellos hagan el error, Chuchito! ¡Vamos! ¡Abre, abre! ¡Regalo! ¡Trabájala! ¡Ahí está! ¡Bien, Chuchito! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Venga, venga! ¡Recibimos! ¡Dentro! ¡Venga, Axel! ¡Venga, Axel! ¡Venga, ayudado! ¡Venga, ayudado! ¡Vamos! ¡Venga, lo juega, lo juega! ¡Vamos de choque, de choque! ¡Trabaja, trabaja! ¡Adentro, adentro! ¡No brinques antes! ¡No brinques antes, Isa! ¡Recibimos, chicos! ¡Recibimos! ¡Venga! ¡Venga, venga, hijo! ¡Confianza, confianza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La que sigue, la que sigue! ¡Y sale al turnar! ¡Sí sale al turnar! ¡Vamos! ¡Dentro, dentro! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Usa la! ¡Usa la! ¡Usa la! ¡Venga, venga, estirar! ¡Venga, estirar! ¡Confianza, hijo! ¡Buenos! 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 ¡Tranquilo, chucho! ¡Tranquilo, hijito! ¡Buenos! ¡ monte! ¡Córrete, córrete! ¡Recibimos al turnar! ¡Recibimos! ¡Ay, Sá! ¡Bien! ¡Buenos! 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 ¡Buena cobertura el turnal! ¡Buena cobertura!